¡Más fuerte! ¡Aguén! ¡Sí, señor! ¡Feliz señor! ¡Feliz señor! ¡Sí, señor! ¡Feliz señor! ¡Feliz señor! ¡Feliz señor! Yo te dije, mi amor que con la marihuana yo me pongo mejor yo te dije, mi amor que con la marihuana yo me pongo mejor ¡Ay, yo boy! ¡Ay, yo few! y con la marihuana yo me pongo feliz ¡Ay, yo boy! ¡Ay, yo few! y con la marihuana yo me pongo mejor ¡Sí, señor! ¡Feliz señor! ¡Feliz señor! ¡Sí, señor! ¡Feliz señor! ¡Feliz señor! La marihuana, la marihuana me pone muy feliz ¡Gracias por ver el video!